Hemos visto la imagen de Juan Bernardo Fuentes consumiendo prostitución. ¿Hay más diputados del PSOE o de otros partidos políticos, más diputados, además del Tito Berni, que consumen prostitución? Sí. ¿Cuántos más? Pues yo siempre lo dije desde el mes de octubre, ¿no?, que si nosotras habláramos el Parlamento caería. ¿Te estás refiriendo, por tanto, a más partidos políticos, no solamente al PSOE? Sí, pero vuelvo a repetitismo, que no es porque vengan a contratar nuestros servicios, es porque nos quieren prohibir justamente lo que ellos consumen, ¿no?, es la hipocresía y el moralismo en este país. Y otra pregunta, ¿hay algún, más allá de diputados, algún alto cargo del Gobierno de España que ha consumido prostitución, algún alto cargo del Gobierno de España? Sí. ¿Algún alto cargo del Gobierno de España, o sea, no diputado, alto cargo del Gobierno de España de estos momentos, el Gobierno de Pedro Sánchez, que haya consumido prostitución? Yo no digo ni del Gobierno de Pedro Sánchez ni nada, yo sí que te digo que sí que hay altos cargos y que, bueno, que es que al final somos necesarias para todo el mundo. Bueno, yo estas fotografías, lo sigo diciendo, las vi desde el mes de junio, lo que pasa que nosotras no queríamos que saliera, ¿vale?, porque sabíamos lo que nos iba a venir encima, pero nosotros esto lo sabemos desde el mes de junio. Entonces, si yo lo sé desde el mes de junio, que no soy nadie, ¿desde cuándo lo sabe este Gobierno? Y es la hipocresía, volvemos a decir, mira, yo en el mes de octubre ya dije, y esto lo dije públicamente, que lo que más coraje me daba es que había una persona que votaba por la mañana al sí de la abolición y por la noche venía a festejarlo. Y salió el señor meses después, por lo que yo dije. ¿Existen fotos de altos cargos del Gobierno, ministros, vicepresidentes, vicepresidentas, fotos comprometidas, digamos, para ellos, siendo en cuenta esa hipocresía que tú comentabas, comprometidas para ellos, bueno, pues, consumiendo prostitución? Bueno, yo la del Tito Berni no es la única que vi, vi más. ¿Cuántas fotos más hay? ¿Cuántas fotos has visto más? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que se destapara todo, pero también digo que lo están intentando tapar, ¿vale? Y eso es lo que nos da coraje también, que al final el dinero que han utilizado es el dinero de los españoles y que están tapándolo todo como pueden y eso sí que es de ser unos caras duras, ¿no? Taparlo todo para que no se demuestre la verdad. Si estás para ser político estás y si no estás, dimite, vete y te vas por la puerta grande y nadie se va a enterar de nada. Esas fotos, esas fotos de ministros o de altos cargos del gobierno, Susana, están bajo seguridad, ¿no? A ver, yo siempre le he dicho que, siempre he dicho lo mismo, que yo en mi caso no las tengo, pues si acaso vienen, aquí no van a encontrar nada, ¿vale? Pero yo siempre digo... Pero tú las has visto, existe. Yo las he visto, sí, igual que vi las fotografías, claro, vi otras, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!